Y, bueno, somos de Editorial Manual Moderno. Ya para empezar, está aquí mi compañera Yaremi Moreno, que es la jefa de Comercio Electrónico y es la que está encargada de, pues, de todos nuestros asuntos digitales, de la biblioteca electrónica, e-books y todos estos temas. Y, bueno, nos da mucho gusto estar aquí y poderles dar la capacitación de nuestra plataforma digital. Y, bueno, no sé, Yaremi si quiere hacer pasar. Y, nada más, ahorita que vas a compartir tu pantalla, ¿verdad? Es correcto. Hola, buenas tardes a todos. Así es, vamos a compartir pantalla, les vamos a pasar una presentación donde, de forma general, vamos a explicar el uso y el acceso a la biblioteca electrónica. Y ya, posteriormente, vamos a hacer un ejercicio para conocer un poquito más a detalle cada una de las herramientas y toda la información correspondiente a el uso de la biblioteca electrónica. Voy a compartir pantalla. Bien. Y ya, posteriormente, vamos a hacer un ejercicio de la biblioteca electrónica. Y ya, posteriormente, vamos a hacer un ejercicio de la biblioteca electrónica. Listo. Me comentan, por favor, cuando ya vean mi pantalla. Ya se veía, Yaremi. De acuerdo. Vamos a dar inicio con la capacitación para la biblioteca electrónica de Manuel Modelo. ¿Qué es la biblioteca electrónica? Bueno, la biblioteca electrónica es la herramienta digital de Manuel Modelo enfocada a las instituciones públicas o privadas con la finalidad de acceder a nuestro catálogo de libros electrónicos. ¿Por qué incorporar una biblioteca electrónica en tu institución? Porque no ocupan un espacio físico, es de fácil acceso y, bueno, tenemos disponibilidad de los recursos todos los días del año a cualquier hora del día. El 90% de nuestros títulos están en formato e-book, por lo cual, bueno, se encuentran disponibles en las bibliotecas electrónicas. Se puede hacer la búsqueda inmediata de los títulos, tenemos las ediciones actualizadas, es de fácil conexión. La disponibilidad de préstamo y de lectura de los contenidos se puede realizar en cualquier dispositivo. Y, bueno, se puede dar las estadísticas a los bibliotecarios del uso de los e-books. Este es un ejemplo de acceso, es mediante URL preferida y, bueno, aquí iniciamos sesión, en este caso, como usuario de la universidad. Y, bueno, al dar clic al logo de Manuel Modelo podemos ingresar a la biblioteca. Referente a la vista principal, tenemos aquí la búsqueda avanzada. Podemos personalizar el usuario, tenemos los tipos de vista, título, miniatura, lista. Y, bueno, aquí también se muestran el total de libros, las categorías, la información de la obra y el acceso directo a la lectura. Referente al registro para personalizar el usuario, es importante, si no tenemos cuenta, crear una cuenta o bien, si ya tenemos cuenta, solamente iniciar sesión. Ya que entramos con nuestro usuario personalizado, bueno, tenemos el acceso a las herramientas de personalización. Aquí podemos crear estanterías y, bueno, podemos ir revisando el registro de nuestra actividad. Referente a las herramientas, en nuestros e-books PDF, tenemos, se muestra el índice, los resaltados, las notas adhesivas, los marca páginas, la herramienta de selección, nota adhesiva y los ajustes. También tenemos la herramienta de zoom, de pantalla completa, ajustes de lectura, las referencias, que sería la citación y la herramienta de buscar. Referente a los e-books en formato IPU, de igual forma, contamos con el índice, con la herramienta del índice, las notas, marca páginas, resaltados, textos, contaboz, pantalla completa, los ajustes para la lectura, citación y la herramienta de buscar. Referente a la herramienta de notas, en la parte izquierda, vamos a encontrar todas las notas que nosotros vayamos generando en cada uno de los e-books. Nos va a ir guardando todas las notas que nosotros vayamos realizando. Aquí en la parte superior derecha, tenemos la herramienta de marca páginas y bueno, también vamos a poder consultar todas las marca páginas que vamos generando durante nuestra lectura. Referente a la herramienta de notas, referente a la herramienta de notas, referente a la herramienta de resaltados, de igual forma, y cada vez que resaltemos alguna parte de algún texto, se van guardando esa información en esta parte. En la parte superior izquierda, vamos a encontrar todos los resaltados que se van a estar generando. Referente a los ajustes de lectura, aquí vamos a poder ajustar la parte de tamaño de fuente, el tipo de fuente, los fondos y el tipo de navegación. También contamos con la herramienta de citas y bueno, aquí en las citas, contamos con las citas APA, Vancouver, entre otras. Referente a la herramienta de buscar, aquí colocando la palabra que nosotros queremos encontrar, ya sea por relevancia, por capítulo, nos van a, se va a desglosar en qué parte o en qué página vamos a encontrar, en este caso, la información que deseamos buscar. Referente a mi actividad, se va a guardar la actividad, aquí en la sección de mi tablero. Aquí vamos a poder consultar todas las notas, los resaltados y los marcadores que vamos generando en cada uno de los e-books que vamos consultando. Y bueno, de forma general, como vemos, la plataforma es muy amigable en su uso y muy fácil de navegar y de usar las herramientas con las que contamos. Vamos a pasar al ejercicio para conocer un poquito más a detalle cada una de las herramientas. No sé si hasta el momento tengan alguna duda o quieran comentar algo. De acuerdo, si no tenemos dudas, vamos a pasar al ejercicio. Y bueno, aquí en el ejercicio, como vemos, aquí tenemos la pantalla principal. Ok, revisando la pregunta que nos comenta Valeria. Sí pueden crear una cuenta individual cuando ingresamos aquí en la parte superior derecha. Aquí podemos, como lo mencionaba en la presentación, personalizar nuestra cuenta. Y bueno, aquí podemos colocar el correo y contraseña para poder hacer uso de las herramientas con las que cuenta la biblioteca. Ok, bueno, aquí tenemos la pantalla de inicio. Aquí vamos a encontrar las estanterías cuando nosotros deseemos crear una estantería. Bueno, aquí le damos clic en más estantería y colocamos el nombre de la estantería que queremos crear. Y bueno, seleccionamos los títulos que deseamos colocar en esa estantería. La creamos y ya se guarda como tal la estantería que hemos creado. Bueno, como les mencionaba, aquí encontramos el total de títulos con los que contamos en la biblioteca. Aquí podemos consultar por autor, por categoría, por año de publicación. Y bueno, ya cuando queremos consultar alguno de los títulos le damos clic en lectura en línea. Aquí para habilitar el índice hay que dar clic aquí. Y bueno, ya nos va a mostrar el índice. Podemos dar clic a cualquiera de los capítulos. Y para habilitar cada una de las herramientas, al seleccionar el texto, por ejemplo, aquí, nos habilita el resaltado, la nota, búsqueda en Wikipedia, leeremos alta, traducir. Por ejemplo, si seleccionamos la herramienta resaltado, nos va a pedir que seleccionamos el color que más, bueno, que prefieran, que sea su preferencia. Referente a las notas, de igual forma, al dar clic, podemos colocar la nota que deseemos. Lo guardamos. Igual forma, el marca páginas, lo podemos habilitar aquí en la parte superior derecha. Aquí encontramos la herramienta de pantalla completa, para que se muestre en la pantalla completa de la computadora. Y aquí en la herramienta de configuración, bueno, el tamaño de la fuente lo podemos hacer más pequeño, o bien hacerlo más grande el texto. El tipo de fuente lo podemos seleccionar aquí. Los fondos, de igual forma, tenemos blanco, sepia, negro. La navegación, de forma vertical, de forma horizontal. Y bueno, como queremos que se muestre la información, ya sea en columna doble o en simple. También aquí podemos seleccionar una palabra y realizar la búsqueda en Wikipedia. Y bueno, aquí nos da los enlaces de la palabra que deseamos buscar. Referente a leer en voz alta, al dar clic. Así que activamos la herramienta de leer en voz alta. Y bueno, también tenemos la herramienta de traducir. De español a inglés, o bueno, podemos seleccionar el idioma. De igual forma, la lectura en línea la podemos realizar con este botón, que está en la parte superior derecha. Que dice texto a voz. Y bueno, aquí el texto a voz inicia la lectura desde que inicia el capítulo. Referente a la herramienta de citación, bueno, contamos con la citación de APA, MLA 8, Chicago, Vancouver. Y bueno, aquí podemos copiar el enlace y copiar la cita. Referente a la herramienta de buscar, bueno, podemos colocar aquí la palabra que deseamos encontrar. Y bueno, aquí nos va a mostrar en qué parte del e-book podemos encontrar la palabra que estamos buscando. Referente a donde se guardan las notas, las marcapáginas y los resaltados, los encontramos en la parte superior izquierda. Las notas que vamos generando. Y los marcapáginas que también fuimos generando. Y bueno, también los resaltados. Si nosotros damos clic al resaltado, nos va a llevar a la página donde hicimos ese resaltado. Para regresar a la biblioteca principal, le damos clic aquí. Y bueno, ya nos regresa a la biblioteca general. Para, de igual forma, consultar toda la actividad que vamos realizando en cada uno de los e-books. Si damos clic en mi tablero, aquí vamos a encontrar las notas que se han generado. Los resaltados y, de igual forma, los marcadores. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda hasta el momento? Ok, referente a lo que nos comenta Carla Mendoza, vamos a revisar por qué no están logrando entrar con la cuenta de la universidad. Y bueno, referente a lo que nos pregunta Amalia de la Rosa, sí, sí se puede copiar como tal la referencia. Y bueno, referente a la pregunta que nos hace Amalia de la Rosa, el APA es la cuarta edición. Y bueno, referente a esta pregunta, nos puede apoyar con un poco más de información mi compañero. La edición ahorita que está en el APA es la anterior, ya próximamente estamos viendo con la biblioteca acá en el Campus Norte para que se pueda integrar ya a la biblioteca y ya lo puedan consultar. Y bueno, ya sería todo, ya estará integrado próximamente, todavía no tenemos una fecha exacta, pero ya estamos viendo para que se integre la nueva edición del APA en su biblioteca. Es correcto, es correcto. Es correcto, alguna otra duda, alguna otra pregunta. Como vemos, la plataforma es muy amigable, tiene herramientas importantes para la lectura en línea. Y bueno, de nuestra parte sería todo, sería lo principal que les podemos compartir referente al uso. No sé si quiere agregar algo más mi compañero Edgar. Por el momento sería todo, cualquier duda o comentario que tengan nos pueden contactar a este amigo Yaremi o por medio de la biblioteca de Campus Norte para que nos puedan pasar sus comentarios. Les voy a dejar aquí en el chat mi correo y el de Yaremi o si quieren contactarnos por cualquier duda que tengan. Ya puse el mío y el de Yaremi o lo pueden hacer por medio de la biblioteca de Campus Norte que le hagan llegar sus comentarios a Miriam, a Miriam Chávez o este... Ya para que nos pasen sus dudas o si quieren por correo a nosotros. Y bueno, esperemos que la biblioteca que les estamos ofreciendo, pues sea de su agrado. Que este tiempo que ha estado en línea, les haya sido de utilidad. Y bueno, pues de mi parte ya sería todo. Y ahora mismo si quieres agregar algún comentario o alguien tenga algún comentario o pregunta. De mi parte, igual, sería todo. Agradecemos su preferencia y que, bueno, cualquier duda, como comenta mi compañero, quedamos a sus órdenes. Muchas gracias, David, por la invitación y quedamos a sus órdenes. Cualquier duda o comentario que tengan adelante por medio de nosotros del correo o por medio de Campus Norte. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Gracias. Buen día. Hasta luego.